A veces necesitamos consultar un artículo, libro electrónico o realizar una búsqueda en una base de datos desde casa, desde otro sitio fuera de casa o cualquier sitio alejado de la universidad. ¿Cómo podemos consultar los contenidos digitales bajo licencia de campus cuando estamos alejados del campus? Los recursos electrónicos poseen un acceso institucional federado, cuyo protocolo más conocido es Xibolet, una palabra hebrea que viene a significar identificación. Cada revista, libro electrónico o base de datos tiene un acceso parecido. Cuando lo pulsamos se despliega un menú y elegimos la opción Grupo Federación Spain, Rediris o SIR, que es el sistema de identificación de Rediris. Cuando aparece el listado tenemos que elegir la opción de nuestra institución y pulsamos Universidad de Cantabria. Finalmente, en la pantalla de identificación personal SIR de la Universidad de Cantabria introducimos los datos habituales de nuestra cuenta. En algunas ocasiones el proceso es ligeramente distinto cuando buscamos por institución. Rediris es una red informática académica española que canaliza para nuestro país este y otros servicios para el sector y más de. Como siempre, cualquier duda, cualquier problema podéis consultar nuestros mostradores o buzones electrónicos.